¡Qué bonitas estrellas brillan en el firmamento! ¡Millones y millones de galaxias! ¡Por nada! Dije galaxias, no gracias. Voy paseando por las estrellas, vuelvo a verlas a todas ellas. Una azul, otra amarilla, una más pa' jugar con ellas. Voy paseando por las estrellas, vuelvo a verlas a todas ellas. Una azul, otra amarilla, una más pa' jugar con ellas. Y podemos jugar fútbol con las estrellas, fíjense muchachos. Podemos poner de portero a Plutón, defensa a Saturno, y en el centro delantero, pues la Tierra. Entonces en la media a Urano y Perengano, bueno no, digamos a Neptuno o a ninguno, o a Extremos, Marte o Miércoles, no, no, bueno, lo que ustedes quieran, pero jugamos. Voy paseando por las estrellas, vuelvo a verlas a todas ellas. Una azul, otra amarilla, una más pa' jugar con ellas. Voy paseando por las estrellas, vuelvo a verlas a todas ellas. Una azul, otra amarilla, una más pa' jugar con ellas. Oye, Capulina, no podemos jugar con las estrellas, porque estamos muy cerca del sol y nos podemos quemar. Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, pero ya sé cómo, ¿ya sabes qué? ¿Qué? No lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez. Ja, 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 jugamos de noche. A verla, a verla, a verla, a verla. Voy paseando por las estrellas, vuelvo a verlas a todas ellas. Una azul, otra amarilla, una más pa' jugar con ellas. Voy paseando por las estrellas, vuelvo a verlas a todas ellas. Una azul, otra amarilla, una más pa' jugar con ellas. Voy paseando por las estrellas, vuelvo a verlas a todas ellas. Fíjense, por ejemplo, hay estrellas de televisión y de cine. Tienen estrellas las que se ponen aquí a los que sacan el primer lugar en la escuela. Tienen estrellas, por ejemplo, los juegos estrellados también. Ahora tenemos estrellas, ah, las principales, las que están arriba en el cielo. ¡Qué preciosas! Todas son las estrellas. Ahora las estrellas, por ejemplo, de un mayor, un coronel, un general. Todos tienen estrellas. Luego también las de Cherif. ¡De Japón, un Casity! Las estrellas, de Raíl de Cherif. Todas son estrellas. 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 Todas son estrellas.